He explicado mucho sobre sanciones para quienes manejemos texteando o conduciendo bajo los influjos del alcohol y provocar algún accidente o no usar el cinturón de seguridad. Lanzamos esta pregunta a través de nuestras redes sociales y así usted hizo sentir su voz en las redes sociales de las noticias. Sin mucha esperanza de que se apliquen correctamente las leyes por la corrupción entre las autoridades y ciudadanos, se mostraron los seguidores del Facebook de las noticias en la pregunta del día. ¿Cree usted que las leyes contra texting, el conducir ebrio y el cinturón de seguridad serán nuevamente letra muerta? Y es que pese a las tragedias que han ocurrido en los últimos días, en donde se ha visto combinadas cada una de estas faltas, los usuarios coinciden en que las propuestas o aplicación de las leyes para evitar accidentes no serán respetadas ni por la autoridad ni los ciudadanos. Imelda Reina espera que las leyes o sanciones se apliquen siempre y no solo los primeros días, como comúnmente ocurre. Miguel Hernández comenta que sí se quedarán en letra muerta, ya que no es culpa de las autoridades, sino de los ciudadanos. Ani coincide también que serán letra muerta, ya que pese a las propuestas o campañas, los ciudadanos no toman en serio las leyes. Luis Antonio Segura menciona que el problema no son las leyes, sino la aplicación de las mismas. Asegura que el dinero hace flexible la ley. Aquí en las noticias hemos evidenciado casos en donde por la falta de cinturón de seguridad, conducir ebrio y simplemente con el celular en mano, algunos ciudadanos han perdido la vida. Para usted, dichas leyes quedarán en letra muerta. Miguel Jaso, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!